La enseñanza más grande que nos deja Ángelo, tú que lo viviste día a día en su sonrisa, repito, uno en las redes sociales veía un hombre contento, inspirado, bailando, sonriendo, pero tú que lo viviste ahí día a día, ¿cuál es ese valor que más te inyectó él y que te dejó como herencia? La nobleza de Ángelo, una cosa, ¿la nobleza? Uy, ese chico tenía un temperamento en el berraco, cuando en berracaba, ah, pero bueno, o sea, de acá está le viene el tigre, de tal palo de las tigres, vea, aquí estoy con el tigre puesto, ay, 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 Dios mío, una tigresa, ah, pero y entonces, entonces él, cuando se daba cuenta, y la injusticia le, uff, le enervaba, Esa vaina, sí, le sacaba la piedra y ahí sí echaba madrazos Ay, Dios mío, en esa intimidad Luli, en todo este proceso han aparecido otro tipo de angelitos peludos Oye, han usado las compañías que también han sido una cosa grandiosa No, sabes una cosa, los animales tienen una magia, yo nunca tuve gato y los gatos llegaron, tienen una cosa, es como se cambia toda la energía de la casa Tú lo sientes así Uy, si tú no has tenido gatos, te lo recomiendo, man Los gatos son una vaina, ahora, sushi, sushi me lo regalaron, no, o sea, yo sé que no se puede hacer como decir, pero Mr. Caniche me lo regaló Ok Eh, yo estaba enamorada, yo quería un doodle Ajá Y yo llamé a preguntar y dije, mierda, o sea, venga, yo no la voy a pagar, ni la puedo pagar, pues No, 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 ven, hagamos algo y... y me lo llevaron y me lo regalaron Y se llama sushi, que era de la comida que más le gustaba a Angel O sea, tienes gato y perro Tengo dos gatos, porque primero vino nube, que pensamos que era una nubecita Y resulta que es un nube con bolas El macho Y luego... Míralo, míralo como se comunica Se la llevan bien Se la llevan bien, eh Ese es nube Y luego vino campanita Ajá Y campanita también, son siameses albinos Ok Son rarísimos Claro, ajá Pero además fue, oramos por eso, la persona que le iba a recoger Mejor dicho, la mamá de la mejor amiga de Ángelo fue a recogerlo Y ella iba con esa oración No salían los gatos, había puro gatico, otro tipo de gatos, criollos, preciosos y todo Y yo quería un gato blanco Y de pronto salió uno por allá del fondo y se le montó a ella en la vena y se lo metió acá Ese es Ese es, el mismo que casi que escogió, ¿no? Exactamente Bueno, dice que los animales te escogen Claro No uno a ellos, sino ellos a uno Y ellos tienen un poder transformador Impresionante De la energía y acompañan muchísimo estos procesos de duelo y de dolor Sí, sushi es, o sea, es como un muñeco, como un peluche, como... Son caguetas, pero es un peluche Bueno, está bueno esta...